El Ministerio de Economía advierte a la ciudadanía, especialmente a los pensionistas y jubilados, que estafadores solicitan depósitos de dinero a cambio de un inexistente pago de devengados, compensación por sus años de trabajo o por el fallecimiento de un familiar que elaboró en una entidad pública. Los estafadores utilizan los datos personales de sus víctimas para hacer llamadas telefónicas utilizando falsamente el nombre del Ministerio de Economía, atención con eso, y el de un supuesto funcionario de la entidad, incluso brindan un número telefónico que no corresponde al Ministerio. Por ello, informa a la ciudadanía que no realice este tipo de pagos y recordó que la única central telefónica de esta entidad, el MEF, es el número 311-5930, alerta del Ministerio de Economía y Finanzas por esta nueva modalidad de estafa contra pensionistas y jubilados. Atención con eso.